¡Hola amigos! ¿Qué voy a decir yo de ellos? Si los he parido yo Bueno, pues estamos intentando abrir un par de cajas Que seguramente traerán un loot interesante Pero que nos va a costar la vida abrir ¿Vale? Nos va a costar mucho trabajo abrir Ya que no tenemos habilidades de lockpicking De forzar cerraduras Y bueno, pues no hay forma No hay forma Nos va a costar trabajo Pero bueno, hay que intentarlo Yo mientras voy a seguir por aquí echando un vistazo He mirado ya todas las cajas Por cierto, esta pila de aquí Sí que son cajas separadas He estado mirando de una en una Pero tiene una puta mierda de loot, la verdad Así que tampoco nos perdemos nada del otro mundo Y el resto de cajas creo que ya está todo revisado Absolutamente todo Y ahora nada, tenemos que contar Con que por suerte Podamos abrir estas cajas Antes de morir de hambre Y esas cosas, ¿no? Yo espero que sí Porque la cosa parece que va para largo Pero bueno, yo prisa Prisa no tengo Así que por aquí nos vamos a quedar ¡Hala! Bueno, Pancarcho ha abierto la suya ¡Qué crack! ¡Qué crack! Ya se está convirtiendo en un ladrón Un ladronzuelo Un ladronzuelo Un ladronzuelo Madre mía Bueno, casi nada Vamos a ir dejando los iron plates Vamos a llevarnos los botiquines Y cosas valiosas realmente, ¿no? Esto de press No sé ni qué es ¡Ha rimao! Perdón Es que son cosas muy valiosas Aquí, bueno Muchas de ellas Aquí dice que no hay sitio para este ítem Pero yo Discrepo Discrepo, hombre Robotic Components 3014 Cuesta igual Nuevo Que viejo Eso está bien Vamos a ver si podemos por aquí ahora Apilar un poco Joder, vaya luz Que salen esas cajitas, ¿eh? Joder, nos hacía falta ya una cosa de estas Que esto da la vida La verdad Press Electrical Components Esto también se puede aquí Stakear Un poquito Pero vaya, que no pasa nada Cuando esté lleno Cogemos a otro personaje Y ya está No va a pasar absolutamente nada Vamos a hacer que el tiempo pase rápido Para que Alejandra siga ahí Metiéndole caña a eso O que se ocupe Pancarcho Que claro, que ya tiene las skills Más arriba Tiene más facilidad Para las cosas del Del Cesar Para las cosas del Cesar Tiene el muchacho Tiene habilidades ¿Eh? Esto está bien Nunca se sabe Cuando te va a hacer falta eso Bueno, pues A ver Steel Bars Que supongo que no están mal tampoco Vamos a colocar esto aquí Y sí Con este personaje Vamos a poder pillar algo ¿Verdad? ¿Caft? ¿Verdad? Que no sé qué hacías en la planta de abajo ¿Eh? Venga, esto me lo llevo Y el resto de mierdas Puf, esto es un follón Uf, es que todo es valioso Todo es valioso Lo quiero todo Lo quiero todo No, de verdad Lo quiero todo O sea, lo digo así de bromas Pero no es broma O sea, lo quiero todo Me lo quiero llevar todo O casi todo Porque esto merece la pena Y mucho Bueno, no lo pongas en pausa Por favor De hecho, vamos a hacerlo en serie Vamos a poner A Pancarcho A intentar forzar esta cerradura Ah, mira Pueden los dos a la vez Pancarcho tiene una Ligera probabilidad más De conseguirlo Ligera Pero bueno Espero que sea suficiente Bueno, Pancarcho Did it Did it Did it Again Did it again ¿Vale? Otra vez lo he conseguido Otro Ancient Book Hostia, tío Vamos a poder Investigar Estas tecnologías Que teníamos ahí Olvidadas Que yo ya pensaba Que eso ya era imposible Pero no No Perdimos la fe Perdimos la fe Pero la hemos recuperado Hemos demostrado Que estaban equivocados ¿Eh? Esos faltos de fe Hijos de Bueno, venga Vamos a Vamos a servirnos Aquí, macho Bueno Vamos a Chaquear esto Que esto nos viene muy bien Dos Skeleton Repair Kids Que aquí tenemos Alguno más Estas cosas de aquí Me importan un cojón Con perdón Con perdón Que a veces hablo muy mal Es verdad Pero bueno Esto lo chaqueo aquí Porque sí Y queda algo más No No Lo hemos vaciado todo Como tiene que ser Bueno, pues nada Yo por mí Me voy O sea, me voy Pero pitando Me quiero ir ya a casa Me quiero ir a casa ya O sea, así Como suena Joder Esto es una movida Esto es una movida Bueno, vamos a poner Oye, ¿se ha roto El retrato de Alejandra? ¿O siempre ha sido así? De verdad, pregunto O sea Yo lo veo Eso un poco raro Igual me equivoco Pero Pochillo Ahí ese retrato Pero bueno Estamos en la mierda De lejos Pero nos vamos a ir a casa A casa Con lo que tenemos Que vamos a poder investigar ya Estas nuevas tecnologías Que nos van a venir También Pero también Bueno, mire Y parece que sí Que se sabe ir solo Cromwell y todo Está ahí tomando el camino Es posible que nos ataquen arañas Que nos ataquen caníbales Que nos ataquen De todo De hecho Podría ser buena idea Ir primero Al outpost Al refugio Este que tenemos aquí Relativamente cerca Hay personajes Que no pueden ni moverse Como Kaft Kaft ahora no se puede ni mover De hecho Vamos a tener que cambiar La prioridad De todo el mundo Y vamos a hacer que todo el mundo Siga a Kaft Porque creo que es la que se queda última ¿Vale? Y eso no lo podemos permitir Tenemos que ir todos En grupo ¿Eh? Como un grupo Inseparable E irrompible ¿Eh? Claro que sí A melee A melee que vamos Bueno, pues sí señor Ahí van Ahí van los Five Venoms Cargaditos hasta aquí De cosas Pero lo más importante Los libros Señores ¿Cuántos episodios Y episodios Y episodios Llevábamos buscando eso? Joder O sea Joder Ya es que Ya de verdad que hacía falta ¿Eh? Tenemos por aquí 14 libros de estos No sé si habrá alguno más Por ahí en alguna Otra mochila No tengo ni idea Parece que no Parece que no A ver De hecho Alejandra ¿Por qué no tiene Absolutamente nada encima? Ni comida Ni nada Nada Van algunos supercargados Y ella va Tranquila Tranquila Sin que le agobie nadie Bueno Pues no sé por qué Pero bueno No pasa nada Nos vamos para casa Bueno primero ya os digo Al refugio Estamos ahí relativamente cerca Tenemos que estar muy pendientes De los piratas Esto De los caníbales No piratas Los caníbales de mierda Y nada Si hay que cascar Se les casca A echar un sueñecito Y a ver ¿Qué pasa? Oye ¿Esto qué es? Hay algunas cosas Que me han parecido curiosas Tenemos por ahí puentes de metal Y movidas que podemos minar ¿Vale? No sé yo si darán Metal normal y corriente O si darán otra cosa No lo sé ¿Vale? Sería un poco tonto Que dieran metal normal Pero podría ser que Perfectamente podría ser Que fuera eso ¿Eh? No lo sé Esto de aquí por ejemplo Copper Ah mira Estos cobres Así se Si le das te lo dice Y así no te complicas ¿No? Que estaba yo ahí Haciéndome preguntas estúpidas Es un poco tonto Oye ¿Escaf? ¿Quién tengo que manejar? Perdón Vale Bueno parece que siguen Perfecto Pues nada Vamos a casa Dormir Y para la base Bueno acabamos de encontrar A un grupito ¿Eh? De un grupito De muertos de hambre De estos De desmayados Como digo yo Vamos a ver Nueve Pancarcho va súper Vaya Que le da igual todo El primero Toma Esa Esa por si Por si no te sonaba mi cara Uy que divertido Se está poniendo esto De verdad Toma Venga venga Ese me está durando ya mucho Y me pega el tío Toma Manotazo Venga patada ahí Toma Bueno este tiene que ser El masca El mafia Aquí del grupo Toma Uy se está aguantando Una de hostias Solo quedan dos Me dan hasta penica Espérate Vete tú a por este Pancarcho Ah no Tengo a CAF Seleccionado Bueno da igual Dale ahí 121 Porrazo Y ya el último que queda Que se le acaba de comer También Ahora ya no solamente Estáis muertos de hambre Ahora estáis también Boca abajo Boca abajo en el suelo Bueno El camino tengo que decir Que ha sido Incluso aburrido O sea no ha pasado Absolutamente nada O sea todo el camino en paz No me ha atacado Nadie Ni hombres de la niebla Ni perros Ni nada O sea yo encantado Yo encantado También está bien un poquito de acción Por eso he visto a esos bandidos Y he dicho Vamos a descargar ahí Vamos a descargar un poquito Y eso hemos hecho Perdón Estoy un poco resfriado Eso hemos hecho Voy a tener que echarme Elixir De eso ¿Cómo se llama? Como el Vix Espray nasal Es el ¡Hostia! Eso por decirlo muy fuerte ¿No? Bueno Mientras no sean 15 millones de perros No creo que pase nada Joder Y tanto que no pasa nada Joder Si no me ha dado tiempo Ni a verlo Bueno Pues eso Que estamos de puta madre Del carajo Ya estamos relativamente Cerca de la base Y ahora ya sí Por cierto El retrato de Alejandra Está correcto Oye Si es una ninja Va con su capucha Joder No me jodas Iba ahí Sin capucha Y se veía ¿Qué ha pasado? Yo sabía que algo Se veía diferente Bueno Pues hemos llegado aquí Sin mayores problemas Nos hemos enfrentado A un par de tiesos De bandidos Que los hemos Barrido Es como barrera O sea Ya no lo pongo Ni en cámara normal Lo dejo En cámara rápida Y es como Ya está Y ya están todos Ahí boca abajo O sea que vamos a tener Que empezar a explorar Ya lugares Un poquito más Emocionantes Y seguramente peligrosos Pero bueno Vamos a echar un vistazo A la investigación Al tech Tech Research Tenemos aquí un montón De cosas que ya vamos A poder aprender Como por ejemplo El automated mining tech La tecnología de minado automática Ya no tenemos que tener A alguien ahí Clac Clac También tenemos aquí Para minar automáticamente También ores O sea iron No sé yo si llegará Esto a minar Cobre Que es el único problema Que tenemos Que no tenemos cobre Dentro de la base Y los pozos De nivel 3 Además solamente piden Un ancient book Tenemos un montón De libros de eso Hemos pillado un montón En esas ruinas Y ahora lo que nos hace falta Para seguir avanzando Son los Engineering research ¿No? Que se llaman Los Investigación de ingeniería ¿No? Que podríamos Traducir así Libremente Pero vaya Por ahí van los tiros Hemos tenido un problemilla Por cierto Que no he comido ¿Qué coño? Hostia Que de gente aquí ¿No? Ojalá hubieran sido tiesos Me lo hubiera pasado pipa Pero no No son tiesos De hecho Espero que no se metan conmigo Porque esta gente Cuidado ¿Eh? Acabo de ver otra cosa Cuando estaba mirando la tecnología Que esto os va a hacer gracia Atención A lo que han puesto ahora En farming Producción de hachís ¿Vale? Yo creo que esto era Lo que antes era narcotics Creo Que se llamaba narcotics Y ahora han puesto Hachís Hachís Jesús Jesús Bueno y hemos sufrido Un bug Bastante grave Y bueno Y uff Y cuidado con esto ¿Eh? Seguimos teniendo El bug Básicamente ¿No? No puedo seleccionar La puerta Voy a darle a reparar Los edificios Pero no se repara nada Aparentemente No hay ningún problema Y este es el problema Este es el problema Vamos a mirar A ver si alguien está herido Porque ya me ha pasado antes He tenido que cargar la partida Y creía que ya se había arreglado Pero en absoluto Ya podéis ver Que atraviesan las puertas Me está viniendo ahí Una manada Importante de De raptors A los que vamos a dar caza Antes de que entren Joño Se están uniendo ahí Todo el mundo Hostia La que se está Eh Pero que se están colando Eh Pero la idea es matarlos A todos Amigos Con todo mi respeto Madre mía Se nos cuelan No, no, no Se no lo voy a permitir A nadie A nadie Nadie se va a colar No, no, no Que no te vas Que no te vas Me da igual enfrentarme A todos a la vez Bueno Ahí estamos dejando Ahí un Un rastro De cadáveres Esto se van a trabajar Otra vez Y bueno La trifulca sigue Pero como podéis ver Arrasamos Con Con cualquier cosa Eso sí Estos bugs Macho Esto es muy grave O sea Son bugs muy graves Que te joden El juego entero Porque Si esto me llega a ocurrir Bueno De hecho Camila está en la mierda Si Si os dais cuenta Si esto llega a ocurrir Cuando nosotros estábamos lejos Y no me di cuenta Pues podríamos haber Perdido a alguien Así Gratis Vale Y joder Que no hace gracia eso Joder Que no hace gracia Bueno Vamos a acercarnos aquí Que tenemos a un par de amiguetes Que están Game over insert coin Vale Que se han quedado ahí Boca abajo un poco Vuelven a venir aquí Otra Otra manada Vamos a tener que volver A cargar la partida Y a ver si con un poco de suerte La cosa ya Se arregla un poco Los gilipollas Estos se vuelven a levantar Una y otra vez Ya estamos curando aquí A los caídos Estos se siguen levantando Una y otra vez Camila ya se ha levantado Vale No sé si habrá alguno más Mal herido Steiner está inconsciente Pero está Curado El toro este Está hecho mierda Oye Aunque sea un toro Pero macho Es nuestro toro Tendrás que cuidarlo ¿No? Ahí va Tu cura A todo el mundo A todo el mundo A todo el que haga falta Mira ya se ha vuelto A levantar este Y va Gina 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 Que te la dan Tu deja ahí el trabajo A los guerreros Que para eso están Bueno pues nada Lo sigo ahí tirado Pero vamos a tener que Volver a cargar la partida A ver si hay suerte Y vodka está en la mierda Vamos a intentar Arreglar este caos Que se ha formado Por culpa de un puto bug Y a ver que pasa Vale pues de momento Parece que funciona He tenido que Cerrar el juego Verificar La caché Faltaban cuatro archivos Por descargarse Este juego se rompe Constantemente Y de momento La puerta está ahí Lo que pasa que no sé Si cuando nos vayamos Y volvamos Y bla 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 Vamos a tener otra vez El mismo problema Cualquier despiste que tengamos Podría costarnos muy caro Para alguno de nuestros personajes Podríamos ahí perder Alguno gratis No me gusta la idea Como es normal En fin Bueno si no recuerdo mal Pancarcho es quien Tiene todos los libros Así que vamos a ponerlo En nuestro banco De investigación Pues Si si lo tenía Pero en la mochila ¿No? O me equivoco No me equivoco Perfecto Pues nada Vamos a abrir El banco de investigación Ponemos los Ancient Ancient Science Book Impresionante Y vamos a darle ya A investigar La Tech Level 4 Esto es importantísimo CAF Supongo que ya no tiene Su trabajo Pero yo se lo doy ahora mismo Le vamos a quitar Para que no siga Cromwell Y se ponga A investigar por fin La tecnología De Tier 4 Que esto nos va a venir Fantástico Y claro Eso no va a ser lo último Que vamos a investigar Cuando hagamos El Tech Level 4 Supongo que tendremos Que actualizar El banco de trabajo Al nuevo nivel Si tenemos todas Las piezas necesarias Supongo que si Y luego ya nos ponemos A investigar Pues por ejemplo Lo del minado automático Y todas esas historias Vale Ahora mismo tenemos incluso Esto no lo entiendo Muy bien Supongo que tenemos La base Con demasiado Demasiada energía Yo creo que el incinerar Da energía a la base Es una especie de generador Con los cadáveres Y ahora mismo Gina como podéis ver No está llevando Ningún cadáver A pesar de que hay varios Pero de vez en cuando Cuando pasa un momento Hace pum Lo pilla y para adentro Tenemos ahora mismo 112 de 33 101 de 33 Veis Estamos Tenemos super hábit De información De energía Perdón Vamos a pillar Ahora que estamos aquí A Lost Y vamos a intentar crear Es que no sé Si tengo esa tecnología La verdad Pero vamos a intentarlo Power Y Battery Tank Si señor Necesitamos varias baterías Esto lo tendría que haber hecho Hace un millón de años Pero tampoco No me hacía falta La verdad Ahora si nos va haciendo falta Como es evidente Vamos a poner las baterías Esta casa ¿Cuál coño es? Ah vale Si pues aquí mismo Mira aquí que solo tenemos Un par de camas Pues mira Aquí podemos poner Varios bancos de baterías Unos cuantos Hay que no se diga Vale Confirmamos Esto que pide Iron plates Que es lo de menos Y electrical components Que de eso Bueno A lo mejor En la expedición Esta que hemos tenido Hemos traído alguno Pero Pero no lo sé No lo sé A ver Habíamos hecho algún Almacenamiento De electrical components Porque tenemos aquí El workbench Pero no recuerdo Si hemos hecho eso Así que por si acaso Vamos a darle aquí Al storage Y vamos a crear uno Para los electrical components Lo vamos a poner por aquí ¿Vale? De hecho vamos a darle Prioridad absoluta Para que venga el host Y craftee esto En un momentillo Que esto solamente Es un iron plate Que luego siga ya Con lo que le dé la gana Y vamos a ir pillando A todos los venoms Para intentar poner ahí dentro Pues todos los electrical components Que tengamos ¿No? En caso de tener Aquí hay cuatro Por ejemplo ¿Vale? Ya los hemos soltado De aquí ya son Bueno pues piezas Y cosas raras Aquí Hemos traído un poco De cuero De cuero no Perdón De cobre De cuero Digo yo Niebla no tenía nada No hace falta ni que lo mire Lo recuerdo bien Alejandra tiene Un generator core Bueno pues parece Que vamos a tener que comprar Algunos electric Al components O Irnos a minar Si Irnos a minar Un poquito de De cobre Para poder hacerlo Porque si no Nasty No vamos a poder Hacer gran cosa De todas formas A lo mejor he exagerado Un poquito con las baterías Es más que posible Pero bueno Joder es que han venido Tantísimos raptors Los hemos matado A todos Ha sido un desastre Y claro Eso de ahí se ha liado una Que se ha saturado De energía Ahora eso si Cuando tengamos ahora Las estaciones de minado Y todo eso Creo que ahí va a cambiar La cosa un poco Nos queda un poquito todavía Por investigar Ahora le echamos un vistacillo Y a ver si Si la cosa empieza a funcionar En condiciones Vale ya tenemos Tech level 4 Así que upgrade Vamos a ver si hay suerte Y podemos Actualizar esto No se yo que va a pedirme Iron Play solamente Pues entonces tenemos Diga lo que diga Lost Que ha salido ahí el textito De Mira, mira, mira Mira los hijos de puta Estos eh Claro es que como no Eso se están levantando Cromwell Cromwell tú solo te Ya ves si puedes Y tanto que puedes Vale pues a la mierda Oye esto hay que arreglarlo Esto hay que arreglarlo No sé tío Si por lo menos Vamos a quitarle a Alejandra El rollo de seguir Y vamos a darle a Foraging Animals A ver si funcionara Que es que ya sabéis Que a veces no funciona Como ahora Por ejemplo Tiene espacio en el inventario Tiene de todo Pero no No hace lo que tiene que hacer Que es simplemente Coger los Los cuerpos y tal Y no No lo hace No lo hace Estamos Esto es una putada La verdad Esto es una putada Pero seria Bueno vamos a encargarnos De estos Raptors No creo que tenga problema Alejandra A uno lo ha ignorado Mira este se ha levantado Tanto mi cara Vale No se a donde coño va La verdad Ah vale Está cogiendo Ahora si Está cogiendo el cuero Y metiéndolo en las cajas Macho Tanto pedir era Tanto pedir De verdad Bueno Venga pues a ver Vamos a intentar organizar Esto un poco El banco de trabajo Como va Vale Le queda todavía un poquito Pues paciencia Y empezamos ya Con las nuevas tecnologías Vale ya lo tenemos listo Así que Vamos a abrir aquí Volvemos a meter ahí Todos los libros Los normales Y los antiguos Todos 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 Le damos a tecnología Y vamos a empezar con Automated mining tech Por un lado Stone refinery upgrade 2 Iron plates Bueno A lo que nos de Esto pide además Libros normales Algunas de estas cosas La refinería también Steel bars Hostia su puta madre Mierda Nos hemos quedado Sin libros ya Tan pronto Estaba yo aquí Que creía que iba a tener Infinitos Pues no Pues no ha sido así No ha sido Infinito no era Así que nada macho Nos jodemos Nos jodemos Básicamente Increíble Pero cierto Si nos hemos cargado Ya todos los libros No ha quedado Ni uno Ni uno solo Pero bueno Hemos aprendido Bastantes cosillas Ahora con esto Podemos crear Alguna que otra cosita Que yo creo que va a estar bien Alejandro ya se ha quedado Aquí pillado Has terminado tu trabajo Entonces No No lo ha terminado Pero ha parado Ha parado Ha parado ¿Por qué? No lo sé No lo sé No lo sé Esto no funciona bien ¿Vale? Esto no funciona bien En absoluto Nada Se queda ahí mirando Y tengo que hacer las cosas a mano Y esto es un No puede ser Tío Funciona a ratos Cuando le da la gana No lo entiendo ¿Vale? Ahora estamos haciendo Bueno aparte que estamos Investigando todas estas mierdas Estamos haciendo un Dummy Para entrenar asesinato Con la skill de asesinato Vamos a poder matar A los enemigos Cuando estén inconscientes Y acabar con ellos Sin miedo a que se levanten otra vez ¿Vale? Y eso vamos a dárselo A Alejandra En cuanto esté listo Nos faltaría carne cruda Y creo Si no me equivoco Creo que Niebla Lleva encima ¿Eh? No sé si es suficiente Pero creo que lleva Carne cruda ¿Qué clase de guarrería es esta? En serio ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Dónde está Niebla? ¿Por qué no viene? ¿Niebla? ¿Niebla? Niebla está Atrapado Aquí detrás Bueno está claro que este juego Cuando van pasando los días Se buguea Se buguea Se buguea Hola ¿Y por qué estaban ahí detrás? ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a ver Eh... Tradear ¡Qué maravilla! ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! Cuatro de... O sea, tres de carne tenemos En serio Solo Nada más Ni uno Tres de carne Macho Mira que he matado perros Viniendo para acá Joder Pues vaya putada No me lo esperaba Nos hace falta uno más de carne Y no creo que tengamos Nadie encima La verdad Pero bueno Vamos a echar un vistazo Por si acaso Nada de todos estos cracks Nadie tiene Y de los otros Pues menos O sea, vamos a tener que Bueno Imagino que vamos a tener que soltar Todo lo que podamos Aquí en las cajas generales Y darnos otro paseo Para conseguir un poco de carne No nos queda otra Bueno, aquí tenemos una buena Una buena horda canina Mira la que le han pegado ahí Nos metemos ahí Esto a lo mejor nos la van a dar Con queso No sé yo Son muchos Son muchos Y nosotros somos cuatro He dejado allí a Kaf Investigando Somos cuatro Venoms Ahora Mira, ahí ya hemos tirado a uno Aquí vamos a tener carne Para quince vidas Si los matamos Que debería ser Que sí Venga, vamos ahí Coño Bueno, Pancancho parece que Se está llevando la suya Mira, ya tiene un brazo En la mierda Bueno, Alejandra se las arregla muy bien Con su catanaza Toma El brazo de Pancancho es maravilloso Es para hacerle una foto Cromwell ha caído Alejandra Y cayó Y cayó Y cayó todo el mundo Uf Joder Bueno, niebla Te toca a ti, hijo Que merezca la pena El paseíto Que hemos dado Uf Que hijos de puta O sea De verdad, eh Vaya tela Vaya telita Venga No me jodáis ahora Aquí nadie está muriendo ¿Verdad? Nadie se está muriendo Ahora cuando vayan Recobrando la conciencia Pues nos vamos a ir curando Y demás Joder, eran muchos Tío, eran muchos Y no sé si hubiera cambiado demasiado A ver De ser dos a ser tres O sea De ser cuatro a ser cinco Perdón Estoy irregular Vale, vamos a pillar todo Así no nos va a faltar Ni carne Ni nada Ya habéis visto que le daba Foraging Animals Y le da igual Bueno, menos mal Que Cromwell es el que se ha levantado segundo Así va curando a los demás Y mientras niebla Pues que vaya sirviéndose Porque aquí tenemos material Para un ratillo Anda Pues ahora Mientras estamos esperando A que se recupere Pancarcho Bandidos Bandidos Niebla se va como un loco A por ellos Le da igual todo Y yo intento seleccionar A este desgraciado Para pegarle Y no puedo Bueno, pues nada La vida es así Vamos a ver Que desastre ocurre ahora Pues nada Desastre para ellos El desastre ha sido para ellos Este de aquí Que cojones Se está haciendo ahí mirando Vamos a pegarle a este Ya que estamos Fuerte Este es lo que me ha aguantado Asqueroso Y ahora este que se ha quedado allí Un poco Que no sabe Pero bueno Cromwell ha vuelto a caer Niebla va con la mochila Y bastante cargado Por otra parte Pancarcho se ha levantado Con el brazo pocho Están viniendo bandidos Aquí Pero para 15 vidas Han vuelto a tumbar A Pancarcho Se ha vuelto a levantar Cromwell Han vuelto a tumbar La niebla Y se va por más Cromwell Cromwell está Que no tiene ganas De estar tranquilo Un rato Joder Pero bueno Habéis visto La manta de cadáveres Que hay aquí La madre que me parió Creo que no vamos a esperar Vamos a pillar a niebla Mismamente Bueno niebla no Porque es quien tiene más peso Ahora mismo Vamos a pillar Yo que sé A Cromwell Y que coja Pancarcho Y nos vamos Y nos vamos a la base Después de habernos llevado Un buen correctivo Que nos hemos llevado Oye niebla Porque nos sigue Ah vale Genial Follow Please A ver si llegamos De una pieza Nada Hemos vuelto a alejarnos Y la puerta Ha dejado de funcionar Y se ha vuelto a liar ¿Ve? Otra vez está la puerta Que no es seleccionable Y el juego vuelve a estar roto Señores Cada 2x3 Se cargan el puto juego Mira Hay bichos dentro Que se estarán poniendo ahí Las botas a comer Gratis Gratis Porque le da la gana El juego Bueno Cada vez que ponen Algún parche De verdad Que me echo a temblar Mira Ahí ya Bueno Tenemos a gente Hecha mierda Por los suelos De los nuestros Bueno Esto es que Esto es una puta mierda Tío ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Si nos alejamos De la base Deja de funcionar Las puertas de la base ¿Vale? Precioso Precioso bug Vale Maravilloso Pues nada Pues fíjate Pues a joderse ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me cago en la madre Que los parió Bueno señores Voy a dejar el vídeo Por aquí Porque estoy Un poco mal humor Evidentemente Esto jode El juego Pero absolutamente Me lo jode Pero entero Vaya Y no tiene gracia Aquí estamos curando A la peña Porque es que Lo que os digo Es que Si me distraigo Alguien podría morir A ver Si tenemos a gente Que está muy tocada Parece que se ha llevado Toda la parte Claro Los que estaban En la En la plantación Básicamente Son los que se han llevado Todas las hostias Pues nada Ahora tenemos que andar Cargando Descargando Una movida No sé No sé Tío No sé Si volver a importar La partida Para intentar Que funcione En cuanto llegue Alejandra Vamos a darle caña Y ya está Pero nada Dejamos el vídeo por aquí Que ya además Llevamos suficiente tiempo Ya veis que desastre Lo bueno de esta gente Es que por lo menos Actualizan cada muy poquito tiempo Así que Supongo que no habrá que esperar Mucho para un fix Para un arreglito ¿Vale? Así que nada Amiguetes Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga Peñita Hasta luego Bye